Se casaron un 24 de junio y su matrimonio duró un mes. El cuento de hadas entre Mario Fernando Pérez y Fernando Vallejo no tuvo final feliz, pues al parecer en solo semanas de relación intensa hubo amor, despecho, celos y hasta supuestas infidelidades que hoy saldrían a la luz. ¿Qué hizo que este amor terminara tan abruptamente? ¿Acaso su boda fue muy a prisa? Mario Fernando ya lo superó y que es de cierto que ahora los dos ya tendrían nuevos pretendientes. El ex Mister Ecuador lo cuenta todo. ¡A coger palco! Querido Mario, por eso también está en el otro huracán, porque usted estaba enamorado, vino a Alexander, ¿qué pasó? ¿Se separaron? Y lo que llama la atención es que el hundo les duró poco a los dos, porque a ti te vemos con un chico y a ti también con otro chico. Cayó referente al Se Llama, es algo que ya forma parte del pasado y de lo cual no tiene sentido hablar. ¿Pero a ti se te vio ya con David Reyes ahora poco y fue un escándalo? Para nada, David Reyes es mi amigo desde hace varios años, unos 4 o 5 años más o menos, y somos amigos y salimos a la discoteca como amigos, jamás nos dimos un beso, jamás nos vieron agarrados de las manos, jamás nada. ¿Pero en todo caso tu ex ya están separados legalmente o todavía están en trámite? O sea, yo estoy legalmente casado, bueno pues habrá que hacer el trámite del divorcio, pero es algo de lo que ya no vale la pena hablar. ¿Pero en todo caso él ya se lo vio con otra persona? ¿Él fue al infiel o fuiste tú al infiel? Desconozco que haya hecho él ahora, realmente yo no voy a hablar nada referente a lo que fue la relación, creo que a mí el público me conoce, sabe quién soy, me he mostrado ante ustedes, creo que mi corazón es limpio y eso es lo que ustedes han podido ver siempre de mí una persona transparente. En todo caso, como alguna vez lo dijo Carolina Agüe, ¡cachudo jamás! Mira, la verdad sale a la luz sola y yo no tengo por qué aclarar nada ni por qué hablar de este tema, o sea, sencillamente es algo que ya pasó por mi vida y que no vale la pena recordar. Gracias, muchísimas gracias amigo. Que vean el Orgullo Guayaquil. Un besote y disfruten este festival del Orgullo Guayaquil. Gracias.